La negociación colectiva se convierte en un importante recurso para la administración pública, contribuyendo a la gobernanza inclusiva y efectiva del trabajo. Así lo señala el informe sobre el Diálogo Social 2022, la negociación colectiva en aras de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente, documento elaborado por la Organización Internacional de Trabajo y nuestra lectura recomendada de esta semana. La OIT propone el uso de este mecanismo para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre el empleo y los ingresos, lo que, a su vez, permitirá reducir la desigualdad y reforzar la resiliencia en las diversas entidades públicas y privadas. Te invitamos a revisar la publicación desde el enlace que acompaña a este video.